Finalmente queremos invitar al señor notario y a la señora Milagros de la UNDE A quien voy a cerrar la palabra para anunciar al ganador ¿Dónde está el cheque que dejo Milagros? Bueno, en primer lugar creo que estoy más emocionada que todos O todos juntos, porque ha sido una semana muy emocionante Y que hemos visto talento, creatividad, esfuerzo, valentía, todo junto Pero quiero felicitar en primer lugar a los organizadores de Liquid Al señor Raíl Salas y al Grupo de Comercio por hacer posible este evento Un fuerte aplauso por favor Y en segundo lugar, pero no menos importante, a nuestros diseñadores peruanos Que ponen el nombre del Perú por todo lo alto No quiero ser más largo el tema porque podría hablar muy largo de barrito De todas las cualidades de las telas de barrito Pero creo que todos queríamos saber quién es el ganador Pero si estuviera en la pasarela del Oscar Diría, o me preguntarían de qué estoy vestida Bueno, estoy vestida con un vestido de Barrington Casimir, súper 100 O el diseñador José Ferran Y José, que es un poco tímido Está con el último diseño de Casimir Barrington Terno, noche O sea que tenemos para hombres y mujeres en el Oscar Para vestirnos como queramos Bueno Y ahora El ganador del premio Barrington Y 10.000 dólares diseñador En esta sexta edición de Lima, Winpig, Otoño-Invierno 2014 Es Tirco Sibirich ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!